hola qué tal amigos cómo están yo soy kenekamatsu y el día de hoy me encuentro en el emblemático parque kennedy de acá del sitio de miraflores uno de los parques más importantes que tiene la ciudad lima y sobre todo en un distrito tan turístico como miraflores ese parque es bastante interesante por múltiples razones de las principales que siempre destaca para los turistas por ejemplo es la excesiva presencia de gatos y es que acá bien cientos y cientos de estos felinos que muchas veces también personas limeñas vienen a adoptar de manera formal que vamos a encontrar muchas cosas como pinturas artesanías de hecho hay una feria por ahí de artesanías todo el año un mercadito artesanal pero el motivo de este vídeo va a ser efectivamente un tour gastronómico que son más dirigido a lo que son postres bocaditos y demás postres típicos bocaditos típicos como por ejemplo ya vamos viendo estas carretillas junto con cachanga turrones y demás torrejas entonces va a ser bastante curioso explorar un poco lo que es el parque kennedy aquí en la ciudad de lima capital de perú para probar un poco la variedad de lo que podamos encontrar aquí hay un grupo de personas bastante niños también familias hay unos speakers con música donde obviamente las personas vienen a pasar el rato a divertirse bailar un ratito de esta manera wow y para esta oportunidad me acompaña mi amigo juan que nos va a acompañar y efectivamente conmigo me va a apoyar a comer y no solamente es él sino que tengo una sorpresa y traído de dubai a julito asco de cómo está poquito lindo que la gente como estaba un placer acá consigo una vez más saludándonos aquí del lindo miraflores vamos a tragar me han dicho así que he venido para eso mira te cuento lo que voy a hacer es vamos a recorrer todo lo que es el parque kennedy este emblemático parque de la comuna limeña y a devorar todo y cada uno de los puestos que vamos a encontrar acá yo he visto que hay picarones arroz con leche torrejas que más podemos encontrar aquí podemos encontrar de todo hermano también con las bombitas especiales con mielcita para chuparse los dedos que rico solo los dedos y más si quieres excelente entonces vamos la logra vamos papi ok y encontré este primer puesto que es de butifarras y champús y acá vamos a ver por supuesto el menú efectivamente estoy viendo ahí chicha y que es el otro juego que tiene maestro maracuyá y maracuyá 1 a 1 entonces maestro todo el año hasta acá o por temporada no todo el año todo el año de que hora que hora de 3 a 9 de 3 a 9 uy ay ay que rico me acuerda de uno más rico para poder ver nada más con rellenito está todas las cremitas obviamente es a gusto le he pedido que le eche todo incluida la cebollita ok entonces en este momento yo voy a probar lo que es la butifarra de lechón hace tiempo no como lechón está bueno está rico y ahora que es la de pavo a ver la lechón para la lechón voy a probar sus apreciaciones yo ahorita estoy probando la que es de pavo y me cabe la de lechón lechón más seco pues no sí más apagado el pavo y más sabroso eso que me gusta a ti juancito qué opinas la de pavo no eso es lo que yo sentí buenísimo lechón no sabe lo que piden con su cebollita qué tal está de otro toque sí o no efectivamente yo también me quedo con la de pavo sin duda alguna está riquísimo la de chanchón también está bien pero solamente que me gusta más la de pavo más sabroso más jugoso muy bien entonces esas dos putifarras más tres refrescos me ha salido un aproximado de 43 soles a ver que ya encontré pues este poder legendario la mazamorra morada ok acá tenemos entonces lo que es esta este combinado de mazamorra morada con arroz con leche ahí aplícale con todo mezclale un poquito la mazamorra el arroz con leche el coco vamos a hacer el famoso combinado alianza el famoso con école un clásico dale juancito ataca está dulcecito bien dulcecito el arroz con leche sobre todo que agarra un poquito lo que la leche condensada me encanta voy a probar lo que es la mazamorra se siente bastante el membrío no es lo que tiene buenísimo ahora yo soy más team arroz con leche que mazamorra yo siempre pido la mazamorra un poquito no más como para remojar un poquito el arroz y ahí queda pero está bien rico y sobre todo que está con su frutita y tiene su pasita no qué aprobación tiene para ti el arroz con leche a buenísimo a mi experiencia me gusta mucho lado que es mazamorra pero aquí primera vez que pruebo el arroz con leche con la leche condensada así y me encantado está riquísimo esa combinación es dulce sobre dulce pero el arrocito top 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 y ahora voy a probar lo que es el suspiro de la limeña de aquí este mismo puestito vean esta belleza y bien dulce pues no wow es más dulce lo de abajo que lo de arriba no a ver eso que la clara de huevo batida y lo de abajo es lo dulce es rico pero no me gusta muy dulce me empalaba pero está bueno eso cuánto vale 8 soles y el potesito este de mazamorra me ha costado 13 soles 50 pero bastante si es medio litro y allá y los ricos churros mira nomás la unidad 4 soles a ver a ver a ver toma papi agarrando uy ojo mi churrazo listo muy bien miren wow rellenito a esta que chorrea vamos a hacer este cruce de espada mi gente y vamos a empezar a probar lo que es el churrito está bien rellenito a me gusta crocantito y dulce me gusta este para mí entero tú quieres uno te pido ahorita bueno luego de haber probado estos deliciosos churros la verdad estamos buenos un poquito calentitos o mejor si o no si me gusta el dulce pero está buenazo está buenazo está buenazo excelente ahí tenemos la aprobación bueno entonces en este momento ya estamos caminando recorriendo un poco más el parque porque estamos yendo en búsqueda de un puesto que vende unos panecitos pan de qué panes artesanales y así que va a estar interesante probar eso a ver qué tal de qué trata realmente porque no tengo ni la menor idea acá yo me dejo llegar bueno ya llegué a lo que es la esquina del parque kennedy que es el cruce de la calle chel cola de lima donde vamos a encontrar este puestito uspa donde vende me han dicho panecitos artesanales así que vamos a degustar de inmediato la vereda que tiene nos puedes contar un poquito qué es este negocio y qué es lo que vendes hola qué tal sí nosotros nos encargamos de la venta de pancitos artesanales es la masa es pan chapla y apuchano esto es una maqueta de como nosotros lo elaboramos en este hornito de barro con leña de acuerdo y lo traemos acá ya cocidos y pues acá le damos un toque de calor al final a la gente que lo desea caliente y también lo puede llevar en casa frío y tienen un tiempo de vida de una semana en la refrigeradora qué rico nosotros tenemos cuatro variedades tenemos el cabanossi con queso que es el típico de la salchicha deshidratada picosa con el queso paria de puno tenemos también el jamón con queso que es el jamón pixero con un poco de orégano y el mismo queso paria y el queso solo también que es el mismo queso paria y las aceitunas que son aceitunas mixtas la verde y la morada con esto nombre hermano alejandro y este puesto está todo el año es por temporadas recién acabamos de abrir este nuestro segundo local el primero está en el parque del amor lo hemos abierto en mayo y este ya tiene un mes recién excelente entonces que bueno me gusta la temática es algo diferente así que me vas a dar uno de cada uno para probarlo de inmediato dale muchísimas gracias ay se me estaba pasando ese detalle usan energía solar tú tienes un panel solar acá arriba y con eso te abastece de energía para el calentado ah te entiendo perfecto entonces ahí debe tener su panel solar en la parte del techo para iluminar lo que es su letrero y efectivamente la bombilla que tiene en la parte de aquí ya mira para identificar los colores nosotros le ponemos un puntito de tinta vegetal comestible por ejemplo el cabal no si tiene un color morado el jamón y queso rojo el queso amarillo y la aceituna verde excelente entonces no hay que confundir que cabal no si tenga una mosca y si no es la tinta vegetal buenísimo buenísimo el aceituna quien quiere el punto verde quien quiere si usted quien quiere la aceituna y apruebenlo ya de cabal no si y acá tengo efectivamente mi panecito está bien calentito que rico tiene relleno claro qué rico pensé que tenían su aroma nomás pensé que era panecito con sal no son pancitos rellenos a la maña el de cabano si con qué con camón y queso no es de la de aceituna qué tal a mí no me gusta aceituna pero está rico con el pan juan tú cuál tienes ahí jamón y queso qué tal está es lo que es igual no o si está rico o sea no es algo espectacular tengo que probar ese pero está bueno pruébame pruébate está bueno yo pruebo está entonces éste la de jamón y queso vamos a triturar acá un poquito que es ok es sencilla es jamón y queso y aquí tenemos entonces el de aceitunas guau todo triturada bien ya entonces que tengo más por acá o ya se fue todo queda uno más no eran cuatro o ya fue esta es de entonces acá tengo la de sólo que eso es sólo que es ok sé que esto más estándar más clásico el de cabo no sé muy bueno creo que es mi favorito de todas maneras el de jamón y queso es simple un mixto no un mixto un mixto tal cual la citó por mí voy directamente sólo por estado la cabana no sé y la mixta ahora el precio es de 4 soles 50 la unidad pero me parece que la de sólo que eso cuesta 3 soles 50 así que está bastante económico la verdad y de acá me voy a caminar unos cuantos metros para recorrer hasta un point de cremoladas así que vamos para una vez estoy a punto de pedir una cremolada que manda pasado la información de que es muy buena además que venden los babletis así que va a ser interesante observar la variedad de aquí y efectivamente probarlas de una vez así mismo también podemos observar que ya volvieron los min pao gracias aquí tengo mi cremolada de lúkuma con vainilla y leche está dulce está suave está rico no me mueve mala combinación lúkuma con vainilla mató el sabor menos mal no lo mata pero sigue tomándolo la que me gusta la lúkuma igual y vainilla también voy a dar un mordisco entonces a lo que es el min pao buen tamaño 8 soles la cremolada babletis está en un promedio de 2 a 15 soles cada uno me dio el nombre exacto dulces de colegio ya me voy a pedir un acá un poco de todo me dio el nombre exacto dulces de colegio ya me voy a pedir un acá un poco de todo y me voy a ahí vamos viendo la copia esa alegría la bombita esa alegría le echa mielcita creo que se tiene más que un miel de mape ya cuánto cuesta cada cosa amigo disculpa 4 soles esto la torre deja ya me vas a dar un turrón suave un turrón el otro y una cachanga y eso por favor y una bombita de todo uno de todo uno acá estamos con el jefe don freddy el del negocio y acá nos va a dar un poquito de todo haciéndolo una melcochita y luego viene acompañada con el maní confitado y una pregunta las personas que vienen acá a consumir qué es lo que normalmente sale más de todos los productos que tiene que lo que más venden lo que más raya en realidad se venden las bombitas el turrón cada caso cada producto tiene su espacio vamos a uno tiene una preferencia por las cosas suaves horneadas como como este turrón el turrón suave turrón suave porque son horneados y otros compuestos de aquí yo comía eso de pequeño claro pero como usted dice todos son dulces de colegio de colegio claro toda la época lo haré generación muchas gracias muy amable cuántos es todo esto acá tenemos la variedad entonces con producción nos están colaborando sosteniendo las bombitas con miel de maple maple acá tenemos el turrón suave acá tienes la cachanga con el turrón crocante vamos a darle ahí mordisco a todo esto que se ve deliciosa todo esto nos ha costado 22 soles con el maestro don freddy que está acá todos los días y que nos ha dado una explicación bastante agradable de que efectivamente al final de cuentas estos son dulces de colegio yo me acuerdo de ellos de colegio me imagino que tú también o no tú consumieras este pequeño no lo sigue consumiendo oye deja el gato quiero probar la miembro que rica también y este es el miel de esa sí se parece algo a un picarón no me gustan los picarones pero no es miel es la miel de maple es diferente mientras tanto tenemos a la pequeña y la cachanga la cachanga la torreja bus favorita tu favorita esto es lo que yo comida de pequeño este la bandejita la caña de azúcar la caña de azúcar con el corazón cada cosa costaba 4 soles exacto lo último que valía 6.50 creo o 6 si te dio sí correcto se acordó ya me acordó los precios ya chicos cada cosa de acá está a 4 soles 4 lucas hemos comprado 4 un dólar casi y esto de aquí si vale 6 soles cuando todo salió 22 soles con razón ahora sí cuadra todo cuadra hay que ser memoria bueno acá tengo la cachanga lo que estaba buscando no me vas a dejar mentir hace días te he dicho de esto este es mi recuerdito de pequeño yo nací acá a pocas cuadras he vivido mis primeros ocho años creo a una cuadra y medio el mismo acá hay las pizzas así que todo este es mi zona todo es mi barrio ok qué loco qué loco flashback compadre me gusta la cachanga mira para que nadie me da una idea esto es una masa bien crogante delgadita como está viendo pero el secreto el truco aquí está que tiene su sayruc está riquísimo sabe bastante bien dulcecito y es una galleta tal cual o entonces lo que es el turrón suave la misma temática tenemos un turrón citó aquí creo que es el mismo sayruc es lo mismo que el otro que vamos a probar a continuación pero que el otro es crocante este es el suave así que vamos a ver si aparte de eso de la textura no hay alguna diferencia el sabor o no qué bien lucecito arenoso rico voy con lo que es el turrón crocante Me gusta el hecho Que sea crocante Está rico Pero sabes que pasa Que ya tanto dulce me estoy empalagando Creo que ya le voy a bajar Y acá podemos ir en búsqueda De un buen envoliente Para bajarla Está bueno, está rico Pero ya no más Basta con el dulce ¿Falta uno? Uy papito lindo, todavía me falta Sí, yo todavía de este, te falta todavía de este hermano Cuéntanos la historia una vez más ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó con eso? Según mi memory paint, si no lo veo, yo recuerdo Contó que esto aquí es algo de caña de azúcar Que la masa en la huele Tipo melcoche y le vuelven varitas Pero supongo que eso te lo puedes comer y mascar Conjunto con el maní dulce Espectacular, dice Ahora, por el color Pucha, yo me estoy metiendo en una fumada tremenda La alucina como el turrón arequipeño por el color Ah, alucina Puede ser que sea así como que ¿No? Como que lo jales Como chicle, ¿no? A ver, vamos dale, vamos Deja la torre No, no se polen No, no se polen Vamos a ver esto A ver, dame uno en la boquita Así Mordelo, mordelo Ah, mira No es como lo que te dije, pero Menengado Uy, vas a decir un suspirito que es más duro Dame otro Un más larguito Un más larguito Ah, eso no es sobre eso No, mordelo Sin miedo Ay Chita Hay que llevarla pues No, pues hasta más adelante Ya ¿Ustedes comen picarones? Claro que sí Ya, yo no Pero pido para que ustedes coman Y ustedes dan su veredicto Excelente Ya encontré entonces Este puesto de picarones Que ya hace rato Quería encontrarlos Yo no soy fanático Y no me gustan los picarones Pero voy a comprar Por el equipo Para ellos Choro, choro, choro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Castillo, nunca más Castillo, nunca más Estamos apoyando en contra del castillo Ah, lo que dice En contra, en contra Castillo, nunca más Castillo, nunca más Entonces, estamos acá pues En los alrededores Para que quedan ahí Una manifestación política En contra de Pedro Castillo Castillo, nunca más Castillo, nunca más Bueno, eso es lo que están haciendo Los manifestantes acá Señoras y señoras Justo tenemos una confrontación Entre una posición Y la música juerguera No sé qué hacerle caso Me pongo a bailar Me pongo a... La patria no se vende La patria se defiende Así como escuchan amigos La patria no se vende La patria no se vende La gente pide Que Castillo se vaya fuera De una vez Aquí ya tengo Lo que es la porción De picarones Que le ha costado Ocho soles Voy a darte de probar Por favor, Julio A mí el honor Uy, está que tibiacito Juancito A ver, a ver, a ver ¿Qué tal? Dale mordidita Juntos, juntos, juntos Un besito ¿Qué tal está la milcita? Está bien, está bien Hay que entender Que ya hemos comido Demasiado dulce Pero de todas maneras Está bueno Está sabroso Totalmente entiendo esa parte Que es mucho dulce Nos estamos empalados Pero me gusta Cuando el picarón Está recién hecho Calentito ¿Y es el caso ahorita? Sí, está calentito Uy, qué rico Ese es el caso ahorita Porque si me estuviese frío Más dulce Ya por más bueno que esté No pasaría por mi garganta ¿Y la masa por fuera Es crocante? ¿Es como de aditita? ¿O cómo lo describes? Por fuera está crocantito Y poniendo suavecito La masa adentro Está suave Suave Podemos observar Como si fuese Un marshmallow Ya me estaba olvidando Pero también bastante común Es comprar Tanto algodón de azúcar Como las manzanas acarameladas De aquí en Parque Kenny Así que voy a pedir una vez Aquí ya tengo la manzana acaramelada Me ha costado 6 soles Voy a ver si con suerte Encuentro lo que es El puesto de algodón de azúcar Ya lo voy a ir comiendo En el camino Es una manzana riquísima Súper dulce El parquetito Cocina peruana Vemos los platos Ahí están entre 30 soles Alrededor de entre 20 a 60 soles Este es un restaurante Que ha existido toda la vida Yo de muy pequeño Lo he visto Y al lado de este Se encuentra Otro lugar legendario Donde vamos a encontrar Efectivamente cualquier Cantidad De postres disponibles Buenísimos Y sobre todo Aquí En pleno Parque Kennedy Un vistazo rápidamente A los sabores disponibles Antes de pedir ya Un barquito O algo así Yo creo que un zambito Vamos a ver Ok, está variado esto Y aquí podemos observar Que tiene una sección Con los helados artesanales Del negocio Del parque Vamos a ver Que tiene sabores Como maracuyá Asumo que esto es mango Nutella Frutos del bosque Ron con pasas Que me dicen que es buenísimo De este voy a pedir Y coco Vemos los precios De los helados artesanales En el parque En las afueras De este negocio Legendario De toda la vida Que lo conozco ya Más de 25 años Que es el parque Que yo creía Que era negocio De Don Ofrio Por la cantidad De helados Que venden De Don Ofrio Allí dentro Pero me acabo De dar cuenta Que no Me voy despidiendo Justo Sigo aquí En lo que es El parque Kennedy Habiendo disfrutado De este tour culinario Express Alrededor del parque Donde he probado De todo La verdad Y ahora finalmente Para culminar Un delicioso Helado artesanal Que te lo voy a mostrar Que he pedido Efectivamente De Nutella Y ron con pasas Están demasiado Riquísimos Artesanales De aquí Nomás Del parque Así que Como siempre voy Diciéndote Que espero que hayas Disfrutado este video Tanto como yo Y conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Tanto como yo